3 0 5 media tv somos gente que habla como tú somos la plataforma de contenido digital número uno de la florida en los estados unidos cubrimos todo el mundo sin censura ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación únete nosotros en nuestras redes sociales somos gente que habla como tú 3 0 5 media tv somos gente que habla como tú la plataforma roku llega más de 40 millones de hogares en los eeuu amazon fire a 39 millones y apple tv a 20 millones de hogares quiere incluir su canal en estas plataformas contáctenos que en 3 0 5 broadcast le tenemos la solución desde miami www.305media.tv somos gente que habla como tú entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece pero muchos sólo alcanzan parcialmente sus metas juntos podemos hacerlo mejor la gerencia se aplica en todo en tu trabajo en tus estudios y en tu crecimiento personal por eso en gerencia para todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas el liderazgo es para todos bienvenidos a gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo muchísimas gracias por sintonizar nuestra señal a través de 305 media tv y por supuesto queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en twitter e instagram ahí tienen una gran colección de temas gerenciales y políticos también por cierto quiero agradecer las personas que han bajado en las redes sociales nuestra revista acción empresarial ahí tienen temas del ámbito gerencial y también nuestra revista gerencia para todos donde tienen de forma gratuita por supuesto visitando nuestras redes sociales información financiera de emprendimiento esto es gerencia para todos y por supuesto muy importante vamos a presentar nuestra sección académicos y gerentes académicos y gerentes laudiamus y turiúvenestum sumus laudiamus y turiúvenestum sumus a los aménus y turiúvenestum sumus a laudiamus y turiúvenestum sumus nos caméus y turiúvenestum ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aquí en Académicos y Gerentes tenemos un departamento de documentales educativos. Por ello presentamos la siguiente exposición para el desarrollo de la educación gerencial. Gracias. 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 Muy buenas noches. Gracias. 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 Adelio, con su permiso, queríamos mostrarles a ustedes lo que teníamos preparado, tanto mío como el que habla, y desde acá un fuerte abrazo a usted y a nuestros queridos alumnos que nos están acompañando. Mucho gusto. Perfecto. 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 No sé, profesor, si me puede dar a mí y a mí, o en todo caso, rol de confiturones para poderles compartir algunas imágenes. Gracias. Es nuestro primer congreso internacional de mujeres líderes que se va a llevar a cabo aquí en Lima, Perú, el día 2 y 3 de diciembre, a través de nuestra plataforma Rebus. Vamos a hablar un poco en qué consiste nuestro primer congreso internacional de mujeres. No sé si logran ver la pantalla, por favor. Sí. Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Este va a ser un encuentro en el cual va a ser sumamente enriquecedor. Vamos a obtener de parte de más de 40 speakers de talla internacional, representantes tanto en el sector público y privado, y vamos a encontrar el rumbo de llegar tan lejos como imaginamos, a través de una edición online que vamos a llevar especialmente a cabo el día 2 y 3, con historias o ves práctices de éxito y ven lo que se refiere a las perseverancias ejecutivas y profesionales de líderes de alto impacto en los diferentes sectores empresariales, representando bajo un enfoque político y académico, y con el objetivo de poder motivar a cada uno de nuestros participantes a convertirse en agentes de cambio a través de estas speakers que nos van a representar. Y asimismo, decantar en una co-creación de soluciones para generar un valor agregado en nuestra sociedad de manera equitativa, inclusiva y justa. Este congreso va a contar con la participación, repito, de más de 40 representantes panelistas de talla nacional e internacional. Representantes de Paraguay, Estados Unidos, España y Perú. ¿Qué más tenemos para ofrecerles y para compartirles a ustedes? Nuestros dos días de evento van a estar estructurados, llevando a cabo cinco ejes temáticos medulares. Mujeres liderando el emprendimiento y el empresariado peruano, las buenas prácticas empresariales y consejos para lograr la equidad en las organizaciones, el rol del liderazgo en la gestión pública. El segundo día, el día 3 de diciembre, se van a llevar a cabo los paneles de Mujeres en la Ciencia, la Tecnología y la Transformación Digital, y cerrando con broche de oro nuestro segundo día, Jóvenes Empoderadas y Resilientes. En realidad es algo, este es un esquema sumamente integrador, abordando estos dos días con cinco ejes temáticos. Las fechas y horarios, días 2 y 3 de diciembre, el 2 de diciembre de 9 a 1 y media de la tarde, y el día 3 de diciembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esto se va a llevar a cabo a través de nuestra amigable y flexible plataforma Rebus, inscribiéndonos a través de Usilno Online, nuestra plataforma de contenido virtual, que es un e-commerce, que está accesible a cada uno de ustedes. Ahora les vamos a hacer un journey para que puedan ustedes ver de qué manera podemos acceder a eso. Un precio general que estamos trabajando y trasladándoles a ustedes de 100 soles, pero pensando en ustedes, nuestros queridos alumnos, estamos trasladándoles un beneficio especial y extraordinario de un 20%, es decir, 80 soles, a través de una cuponera de descuento que podemos ver a través de la plataforma Usilno Online, colocando e incluyendo el código MUJERES2020. A continuación, Miu va a compartir, nos va a explicar un poco cómo está estructurado cada una de estas fechas. La primera fecha es el 2 de diciembre, Miu, yo voy pasando y vamos compartiendo aquí con nuestros queridos alumnos en qué consiste nuestro primer día de presentación y quiénes son las personas que nos van a representar. Sí, primero quería agradecerle al docente y también a los alumnos por el espacio que nos están brindando estos minutos para compartir con ustedes. Es importantísimo entender el contexto en el que nos estamos moviendo y entender el contexto en que nosotros cada vez estamos impulsando mayormente el tema de la equidad, el tema del empoderamiento tanto de los hombres como de las mujeres de igual manera. Entonces, tanto en el día 1 como el día 2 se han seleccionado panelistas que tienen un recorrido increíble en el sector privado y en el sector público, y que también han tenido logros muy lejos y que han llegado a ser líderes en los sectores en los que ellas están y que representan. Por ejemplo, en el día 1 tenemos de keynote speaker a la señora Luciana Lafuente, que es la presidenta ejecutiva del Grupo Educativo USIL. Nos va a acompañar la señora Yolanda Torriani, que hasta hace poco ha sido la presidenta de la Gámara de Comercio de Lima. Rosario Bazán, que es la CEO de Damper. Susana Lespuro, que es una mujer que tiene un recorrido increíble en distintas empresas, es miembro de múltiples directorios empresariales. Está Silvia López, que es responsable del Foro Internacional de Women in the Legal World de España, secretaria consejera de NINOR. Y este panel va a estar liderado, moderado por Jan Esperanza, que es nuestro rector de Paraguay. Y cierra como relatora Cecilia Flores, que es fundadora y presidenta ejecutiva de Women CEO. Con toda la experiencia y bagaje que ella está viendo, cada uno de estos expositores lo que va a traer es mucho contenido, de cuáles son las nuevas tendencias, cómo se está movilizando el mercado, cómo es que estas buenas prácticas empresariales y estos consejos que se están trabajando, y si podemos bajar, Robert, estas buenas prácticas que se están teniendo dentro de las empresas, están logrando que cada vez haya una mejor productividad dentro de las organizaciones, un mejor clima también laboral. Por ejemplo, va a estar como keynote speaker del panel número 2, Andrea de la Piedra. No sé si ustedes sabían, pero hoy en día existe un ranking, que se llama el ranking par, es un ranking a nivel regional, que identifica qué empresas han logrado el tema de equidad, y también identifican a través de estadísticas cómo es que el buscar esta equidad, el buscar estas buenas prácticas empresariales, permite que las empresas sean mucho más productivas, pero no solamente porque lo digan, o porque es un tema de tendencia, sino porque hay estadísticas y estudios detrás. Entonces, justamente va a ser Andrea de la Piedra, CEO de AECU, va a mostrar eso, va a estar Elvia Casillo, que es vicepresidenta senior del Comité de Inclusión de Scotiabank, Georgette Page, que es gerenta de talento y conversaciones y cultura telefónica, tenemos a Isabel Tocino, que es vicepresidenta del Banco Santander España, y exministra del Medio Ambiente también del Gobierno de España, tenemos a la vicepresidenta del Banco Santander Merck en Europa, está Janine Belmont, que es presidenta ejecutiva de Janbal también, y lo va a moderar nuestra presidenta de talento y cultura, Mariela Sánchez. Este panel está sumamente potente porque lo que nos van a lograr trasladar es las buenas prácticas que han incorporado las empresas, y cómo esas buenas prácticas han permitido que sus indicadores de productividad se eleven mucho más. Luego tenemos a Líderes en la Gestión Pública, donde tenemos a Elena Conterno, que es presidenta del PAE y exministra de la Producción, y expresidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, está Alexandra Guillet, que es funcionaria de la Comunidad Andina, Verónica Zambrano, presidenta de Ocitrán, tenemos a Mónica Saavedra, exviceministra de Prestaciones del Midis, y a Carmen Librero, como presidenta de INECO España. Esto estará moderado por el vicepresidente de MEA, USIN, y estará cerrándose por la relatora Rebeca Sancho, que es asesora de proyectos del Consejo Europeo de la Innovación. Entonces, con esto estaríamos cerrando prácticamente el día uno, sin embargo, el día dos también viene sumamente cargado, y tiene expositores realmente interesantes con los que venimos trabajando, y que de verdad es un panel de lujo poder contar con ellas. Tenemos a Maite Vizcarra, que es especialista en innovación y transformación digital, liderando como keynote speaker el segundo día en el panel de Mujeres en la Ciencia, Tecnología y Transformación Digital. Si es que en Perú nosotros tuviésemos un IC o un Ministerio de Innovación, seguramente estaría liderado por Maite Vizcarra, que es una de las ponentes peruanas con mayor recorrido de trayecto, en este campo de innovación y transformación digital. Va a estar Rosemary Cornejo, que es coordinadora ejecutiva de Innovate Perú, que también nos va a contar un poco cuáles son los fondos, por dónde está yendo el tema de innovación en Perú, y qué tipo de proyectos se están impulsando, no solamente a nivel este micro, sino también a nivel macro en todas las instancias. Está Antonieta Arias, que es presidenta de la Sociedad Científica de Paraguay, Rosa María Sanz, exdirectora general de Redes Naturgy, y está también María Paula Rivarola, que es directora regional de negocios de Laboratoria Perú. Entonces, esto va a estar moderado por Diego Castellón, que es el subgerente general y vicepresidente de Innovación, y va a cerrar Delia Barriga, que es una directora, que es la directora ejecutiva de FAPLA Perú, y tiene un amplio recorrido también en todo lo que es innovación y transformación digital. Y para cerrar el día, tenemos el panel número 5, que está sumamente potente, porque estamos contando con Luciana Olivares. Luciana Olivares es una de las, digamos, trending topics en este momento en LinkedIn, sobre el tema de marca personal, y cómo es que cada uno de nosotros tenemos que comenzar a emprender y formar nuestra propia marca, tanto mueve todo el tema de marketing y publicidad empresarial, pero también personal, Gintia Varela, que es directora ejecutiva de CUNAN, tenemos a Yana Velarde, que es la primera motociclista peruana en el Dakar, Latifi Chelala, que es la gerente de comunicaciones de sostenibilidad de Paracel Paraguay, y Marta Campuzano, que es presidenta del Women CEO Women Legal Board Young, y va a cerrar con nosotros Cristina Quiñones, Cristina Quiñones también es otra influencer de LinkedIn, que habla mucho de la parte del consumidor y cómo es que tenemos que promover todo el tema de los insights que nos brindan nuestros consumidores. Está como moderado Juan Pablo Treguiño desde Miami, y tenemos como cierre la participación de nuestro presidente y de nuestro CEO de la organización. Entonces, hemos invitado también a algunos ministros, bueno, a la nueva plancha que está conformándose por toda esta nueva coyuntura, como ustedes saben, que prontamente también nos estarán confirmando su participación. Entonces, les paso con Roberto, que les va a comentar un poco más cómo funciona la plataforma de UCIL Online, y para este evento, o para las informaciones que a ustedes les interese. Recuerden que ustedes, como parte de la familia UCIL, tienen un descuento siempre para todos los programas que ustedes quieran llevar de UCIL. Muchísimas gracias por el nivel de detalle, la información, realmente es un evento de lujo, tiene un staff de panelistas de primer nivel, en los cuales hemos abordado cinco frentes estratégicos y medulares en dos días, muy enriquecedores para todos nosotros. Es una gran oportunidad para cada uno de los que estamos viendo y escuchando esto, de participar en nuestro primer Congreso Internacional de Mujeres Líderes, que se va a llevar a cabo este 2 y 3 de diciembre, a través de la plataforma REBUS. ¿Y cómo adquirir o cómo participar en nuestro gran Congreso Internacional de Mujeres Líderes? Accediendo a través de la plataforma UCIL Online, www.ucilonlife.com Llegan a la parte de categorías, ingresan en la parte de negocios, y van a acceder a la opción del Congreso de Mujeres, que es el que estamos mostrando en la pantalla. Es la compra directa a través de un carrito de compra, que es el e-commerce que aparece aquí, y podemos acceder haciendo clic en la compra y colocando en el mismo la opción del pago directo a través del cupón. Este pago a través del cupón es ingresando el código, donde dice ingresa el código aquí, y colocamos en la parte inferior el código del cupón, que es Mujeres 2020. Aplicando el cupón, acceden a un formulario donde van a pedirle los datos, correo electrónico, una contraseña de la cuenta, una contraseña de uso personal, que les va a llevar a cabo a través de la confirmación del pago, sus nombres, apellidos, apellido paterno, apellido materno, y acceder procesando la compra a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, que son tanto Visa, Mastercard, Diners y American Express que aparecen en pantalla. Como ven, es una plataforma muy rápida, directa, amigable, y es un pago en línea, y ustedes van a recibir la confirmación del pago y la participación del evento en tres pasos, que son el carrito de compra que hemos visto, el detalle de pago, que es lo que les estoy mostrando, y finalmente la compra realizada. Esto es lo que ustedes van a adquirir teniendo la participación de un evento de lujo, un evento realmente que va a marcar un hito en un aprendizaje a través del Best Practices de estas más de 40 panelistas de talla nacional e internacional en estos dos días, enriquecedores con estos cinco ejes temáticos que vamos a compartir y abordar. Así que los esperamos a cada uno de ustedes. Profesor, queridos alumnos, de verdad ha sido un gusto contar con ustedes. Yo les voy a compartir a Celinda y a través de Celinda toda la información del detalle para que puedan ustedes acceder. Asimismo, Celi, te pido por favor que cualquier cosa les puedas brindar a nuestros queridos alumnos y a nuestro profesor mi WhatsApp para cualquier coordinación o cualquier asesoramiento que podemos brindar los 24-7 a ustedes, brindándoles todo el detalle de la información y el paso a paso a seguir para que puedan ser parte de nuestro primer Congreso Internacional de Mujeres. Desde aquí, un fuerte abrazo a ustedes. Miul, te invito a hacer un cierre como líder de nuestro equipo de la Escuela de Postgrado, compartiendo e invitando también como mensaje a cada uno de nuestros alumnos a participar en estos dos espectaculares días que vamos a tener, 2 y 3 de diciembre. Y no, yo simplemente cerrar rápidamente para no quitarles más minutos de la clase, agradecerles mucho por el tiempo, invitarlos a participar de esta increíble experiencia que vamos a vivir en 2 y 3 de diciembre con el primer Congreso Internacional de Mujeres Líderes. Sinceramente, ha sido un journey bastante complejo poder reunir a tantas experiencias, a tantas personas, digamos, de ese nivel de talla internacional y nacional para que estén junto con nosotros y para nuestros estudiantes de manera exclusiva el 2 y 3 de diciembre. Así que invitarlos a que ustedes se inscriban o que ustedes puedan trasladar esa información a sus conocidos o a sus empresas, si es que también les gustaría para que puedan participar. Y por otro lado, renovarles y agradecerles la confianza de estudiar con nosotros en nuestra casa de estudios y mencionarles, como siempre, que las puertas de UCIL y de los directivos siempre están abiertas para escucharlos y para que consideremos cualquier oportunidad de mejora que siempre encontremos. Nada, los dejamos para que sigan disfrutando en su clase y agradecerle mucho a su docente por esos minutos que nos ha brindado. Que tengan muy buenas noches. Bienvenidos a mi clase. Gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Para mí es un privilegio compartir con ustedes, como les comentaba la coordinadora, soy profesor de San Ignacio hace cinco años, también fui coordinador de los programas de San Ignacio, me considero como un fundador. Tengo realmente muy buenos lazos con San Ignacio, aunque trabajo para otras universidades y soy profesor de otras universidades también. Mi especialidad es mercadeo en todas las universidades donde enseño, que son universidades como el Miami-Dade City College y también soy coordinador académico de un grupo de MBAs para Westfield. Y asesoro también un grupo que se llama UNIR, están en Latinoamérica, están en España y están en México. Pero eso no es lo importante aquí. Lo importante aquí es nuestra clase. Así que, bienvenidos una vez más. ¿Qué vamos a discutir hoy? ¿Qué es lo fundamental aquí? Lo fundamental aquí, básicamente, es entender lo que es las cuatro P. ¿Qué son las cuatro P? Las cuatro P, básicamente, es un mix, es un mix, es una mezcla, ¿verdad?, de elementos que van en la estrategia de mercadería. Sin embargo, la importancia de todo esto es que todo tiene que estar alineado con el posicionamiento de la marca. ¿Qué es una marca? Es la identidad de un producto. Si nosotros vemos el logo de Mercedes-Benz, sabemos automáticamente todo lo que representa. Vemos el logo de McDonald's, sabemos todo lo que representa. Hasta un niño de tres años puede determinar, ¿verdad?, lo que significa. Pero vamos a hablar un poco y vamos a entrar en materia de lo que son los elementos y las claves de esta unidad. Lo primero que nosotros vamos a discutir hoy es el factor de objetivos del mercado de la empresa con respecto a la ventaja competitiva y su estrategia. Eso suena larguísimo. Pero la realidad de todo esto es qué es ventaja competitiva. No comparativa, competitiva. Eso lo vamos a hablar. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? ¿Y qué verdaderamente va a ser nuestra forma de, como futuros directores y CEOs de compañías, entender la importancia de la ventaja competitiva? Porque nada hacemos teniendo una estrategia que no sea competitiva. Y ahí es donde verdaderamente vienen los grandes marketers que determinan exactamente cómo vamos a vender un producto, qué precio le vamos a poner a ese producto, cómo vamos a promover ese producto, quién nos lo va a vender. Todos esos detalles son fundamentales en determinar qué. ¿Qué es lo que vamos a terminar? Ser efectivos en el mercado. Porque si no somos efectivos, perdemos el dinero. Y lo que creamos son pérdidas. Y nadie quiere pérdidas. Pero al mismo tiempo, los inversores, ¿qué quieren? El retorno de la inversión. ¿Cómo verdaderamente ese inversor dice, yo verdaderamente quiero que ese dinero que yo invertí, ¿para cuándo lo voy a volver a tener? Con todos los beneficios. Entonces, vamos a evaluar todas esas herramientas. Vamos a evaluar todos esos puntos fundamentales de alineamiento con las cuatro P's. Entre las cosas de esta presentación es el caso Apple. ¿Quién tuvo chance de leer el caso? ¿Necesito un valiente o una valiente? Yo tuve la oportunidad de leerlo, profesor, un poco. Ok. Dime más o menos qué pudiste digerir cuando leíste esto. Básicamente, cómo introduce su producto Apple en base a un precio por encima de los productos que tenía el mercado. Y hacerle ver a los consumidores que su producto era más que algo similar a otros. era calidad, era garantía, ¿no? Que el precio lo valía. Ok. Ya con el tiempo, bueno, porque también tenía ante todo la sí, ¿no? Y todo esto que hacía que Apple, que todos los productos de Apple sean algo distinto, ¿no? Me gusta esa palabra distinto. Maravilloso. ¿A qué atribuyes tú de que Apple haya introducido un producto con un posicionamiento alto? Es decir, con un precio mucho más alto que los demás proveedores. A ver, yo creo que dentro de todas sus evaluaciones, sus estructuras de precios y su plan de marketing, pues, ellos veían que los clientes muchas veces por un tema, muchas veces los clientes compran por emoción, me gusta la palabra emoción, porque de eso se trata el caso. Claro. Entonces, en base a eso, tú le haces creer al cliente o que el cliente sienta que el producto vale más de lo que te puede servir. Te cuento algo, Edwin. Cuando yo estaba, yo trabajaba para IT&T Mobility. Nosotros fuimos los primeros que adquirimos el iPhone. IT&T hizo un convenio con Apple. Obviamente, hubo un proceso muy largo y muy tedioso de aprender el producto Apple. De hecho, Apple mantenía todo este proceso con mucho secreto. ¿Verdad? En ese momento estaba una compañía que no sé si ustedes recuerdan que se llama BlackBerry. BlackBerry dominaba el mercado. Recuerdo celebrar aquí en Miami, en uno de los mejores hoteles de Miami, celebrar básicamente un millón de unidades que se habían vendido. Y básicamente era imposible entender de que había una compañía que podía tomar el mercado. Y de la noche a la mañana, así de sencillo, Apple entra con el iPhone. pero ¿qué los diferenció? Bueno, número uno, su forma del producto. Número uno, prestaron un producto que era lo que llamamos nosotros en mercadeo un sustituto. ¿Qué es un sustituto? Un sustituto es algo que verdaderamente sustituye el producto existente. en este caso lo hemos visto con la televisión de blanco y negro, lo hemos visto con el USB y los CDs, pero que haya pasado normalmente en esta industria, los teléfonos se evolucionaban dentro de ese nivel de madurez que tenía el mercado de adentro hacia afuera, pero Apple hizo las cosas al revés, de afuera hacia adentro, inventando el touch screen. El touch screen que tú puedes navegar con tu dedo y eso revolucionó la industria. ¿Pero cómo combinaron ellos ese sustituto? Bueno, creando una campaña de amor, lo que llaman un love mark. ¿Cómo lo hicieron? Reflejando ¿qué? Inspiración, instrucción, internet, tecnología. Pero para poder posicionar un producto, te puedo contar de que el Blackberry más costoso costaba 250 dólares. Apple entró con un producto con 430 dólares. Claro, era una etapa de introducción que la vamos a hablar hoy y nos va a dar tiempo, si Dios quiere, a terminar toda esa introducción. Pero lo importante aquí es que somos seres emocionales y qué podemos hacer nosotros como futuros ejecutivos en este mundo de mercadería es integrar nuestras emociones. Hoy en día es mucho más fácil promover emociones a través de las redes sociales. Por ejemplo, con el Instagram. Creamos una historia. Creamos una historia de amor, una historia que verdaderamente represente la conexión emocional que tenemos nosotros con un producto y eso hace la diferencia y eso hizo Apple. Representando ¿qué? Calidad, servicio y un producto con excelencia y eso se llama posicionamiento y eso lo vamos a hablar con más detalle. Pero quiero que entiendan de que la estrategia de Apple siempre ha sido una estrategia extraordinaria. Extraordinaria ¿por qué? Porque ellos no se limitan al precio que es lo que todo el mundo puede pensar. precios más bajos mayor acceso no necesariamente. No si quieres posicionarte como el proveedor más alto que existe y eso lo vamos a hablar con respecto a las cuatro. ¿Alguna pregunta sobre el caso muchachos? No tengo preguntas. Profesor. Sí, ¿cómo no? ¿Qué tal? Buenas noches a Lilian Alba. Hola. A la hora que yo estuve leyendo el caso y por ejemplo yo he tenido varios tipos de celulares creo desde que un Nokia que fue el primero pasando por un Blackberry y un Apple. Al final ahorita estoy con un Huawei. ¿Ok? Ok, en chino, ¿no? Por ejemplo el caso mencionaba sí, sí, y que es bueno. Bueno, el caso mencionaba el caso mencionaba que el Love Brand pero yo recuerdo que cuando llegó Apple no llegó con el tema de de repente con ese tema emocional sino llegó más bien por el lado de diseño y tecnología que es como de alguna manera entraron acá porque inclusive hasta ahora el precio de un Apple es alto sin embargo creo que la ventaja que tiene es el diseño la pantalla también que es mucho más yo la siento mucho más táctil inclusive que un Huawei creo que en el mercado latino está más orientado a lo que es este tecnología también y bueno obviamente te marcan un estatus ¿no? porque también acá no son muchas las compañías que dan de repente a cierto tema de su staff Apple pero sí reconozco que va en nuestro mercado más por el lado tecnológico y de diseño creo que así ganaron el mercado acá indiscutiblemente en eso tienes razón pero no sé si recuerdas el fenómeno que sucedió aquí con el iPhone las tiendas la gente iba un día antes y dormían afuera de la tienda para poder comprar un Apple todavía todavía sucede porque claro es que la tecnología la innovación hace un impacto en la emoción todos queremos tener la última tecnología todos tenemos queremos que nuestros productos representen nuestras emociones en nuestro gusto nuestro estatus social y sabemos que que a pesar de todos esos elementos que son intangibles que a veces no lo vemos están integrados dentro de la estrategia y obviamente eso se refleja mucho a un curso que yo veo que se llama Consumer Behavior que es conducta al consumidor donde trabajamos básicamente las emociones de manera de que podemos penetrar no solamente al consciente sino al subconsciente como que va también un poco más ligado al tema psicológico ¿no? vamos a la parte psicológica de una persona todo el mundo quiere pertenecer a algo yo quiero pertenecer a ese grupo tú vas por ejemplo a mí sí no disculpe solamente quería preguntar era más que todo creándole la necesidad al consumidor que es el producto que él necesita el producto que él quiere que lo va a hacer mejor a él bueno mira eso es importante lo que acabas de decir Edward porque cuando analizamos marketing y la pregunta me dice ¿pero qué es marketing? la gente lo primero que le va a la cabeza es que eso es ventas sí es ventas pero lo primero que nosotros definimos es la necesidad de ese producto lo que quiere ese futuro cliente y lo que es Buenas noches profesor sí también tiene que ver con el tema cultural ¿no? porque eso crea identidad puede haber comenzado primero como un tema de innovación de tecnología pero va de la mano con el tema cultural con el tema americano con el tema de identificación con una cultura por eso el tema de las colas el tema de que se identifique con con la sociedad americana ¿no? en el tema del mercado en el tema del mercado americano en sí pero más en el tema latinoamericano va de la mano con un tema aspiracional ¿no? del querer inspiracional sí absolutamente definitivamente entonces esas emociones hacen que tomemos nosotros la decisión y podamos elegir de un producto a otro y eso se llama branding que es todo lo que es marcas como tal es importante entender estos conceptos porque la estrategia no solamente es tangible a veces es muy intangible y las estrategias la parte de las emociones debe ser aunque somos seres racionales la parte emocional es muy importante voy a continuar entonces cuando nosotros evaluamos esa organización y sus estrategias ¿qué debemos nosotros entender allí? bueno lo primero que tenemos que nosotros entender es que la organización como tal debe estar integrada ¿cómo integramos nosotros una organización? yo recuerdo en los años 80 quiero decirles mi edad en los años 80 recién graduado el departamento de mercadeo estaba completamente aislado del departamento operacional o del departamento financiero pues no realmente todo debe estar integrado la forma como operamos la forma como cambiamos las cosas la forma como lo hacemos determina nuestra estrategia de mercadeo lo que pasó por ejemplo con My Donuts una hamburguesa que se tardaban 10 minutos en hacerla pues la lograron hacer en un minuto y medio vamos más atrás 1930 1940 Henry Ford crea el asamblaje en línea donde un Ford costaba 850 dólares y logramos bajarle el precio a 350 dólares produciéndole una forma de masa o sea no podemos tampoco pensar de que el departamento de marketing es simplemente un departamento aislado no todo el mundo debe estar integrado en la estrategia de marketing porque si vamos a analizar el departamento de marketing es el único departamento de una organización que genera ganancias pero ¿cómo lo hacemos? la pregunta es ¿cómo verdaderamente podemos nosotros convencer a una organización de 500.000 personas? bueno creando una misión una misión que debe ser una misión clara y concisa no solamente una misión que la ponemos en el lobby de la entrada de la compañía no es cómo verdaderamente nosotros podemos lograr hacer las cosas y para eso también necesitamos una visión ¿qué es la visión? es ver el futuro en presente y entonces en base a esos pasos ¿verdad? determinamos nuestro eslogan ¿quiénes somos como organización? ¿somos una organización de alto perfil o de bajo perfil? ¿somos una organización de bajo costo o somos una organización que nos posicionamos como el proveedor más costoso? pero lo importante aquí no es dónde nos posicionamos sino qué mensaje nosotros le enviamos a esos a esos futuros consumidores de nuestra marca es importante también tomar en consideración que lo vamos a cubrir lo que es la competencia porque si no sabemos quiénes son nuestros competidores pues tampoco sabemos básicamente cómo podemos penetrar el mercado las cinco fuerzas de Michael Por se los recomiendo que ustedes la vean donde habla del poder ¿verdad? del suministrador integrado a todo lo que es la compra lo que es la venta quién nos suministra o sea qué decir que nuestra estrategia de mercadeo debe ser integrada no solamente con la empresa sino también con aquellos que nos proveen que entiendan y eso lo entendió AT&T cuando Steve Jobs fue a las oficinas de Atlanta y le dijo tengo algo que ustedes no se imaginan que podemos tener es esto que tenemos que tenemos aquí donde hemos inventado y no lo inventamos nosotros porque ya está inventado donde una pantalla con el dedo y el vidrio porque el vidrio fue lo que revolucionó la industria del teléfono pero lo importante entender es que también vamos a tener que analizarnos y ver nuestra situación ¿cómo lo hacemos con un FODAR? aquí lo llamamos el SWAR análisis donde determinamos nuestras fortalezas nuestras oportunidades nuestras amenazas ¿verdad? donde nuestra forma de operar como tal en ese momento evaluar nuestras debilidades pero más importante convertir las debilidades en fortalezas ahí está el reto porque nuestro FODAR de hoy no es el mismo del año que viene no debería ser porque si no lo cambiamos no tenemos evolución también tenemos que entender el consumidor ¿quiénes son? ¿cuál es el perfil? ¿cuál es la generación de ese consumidor? no podemos perder eso porque hoy en día tenemos una generación que ustedes son parte de ella muy distinta a las generaciones pasadas los valores son muy distintos pero ¿cómo lo ¿cómo lo entendemos? bueno tenemos que proceder analizando lo que llamamos nosotros en marketing segmentación ¿qué es segmentación? es buscar un pedazo del mercado y decir este es el mercado que tiene mejor potencial y está mejor alineado con nuestra estrategia y vamos a hacer la transición al targeting que básicamente es ya tenemos el segmento ahora déjame buscar el nicho donde puedo yo acelerar mi retorno de inversión y entonces posicionamos y decimos esto es lo que nos hace diferente esto son las atribuciones que nosotros vamos a ofrecerle a nuestros clientes o futuros clientes estos son los atributos y eso fue lo que hizo Apple enseñó un iPhone y dijo esto lo hacemos así y vamos de un sitio a otro de aquí a allá de aquí a aquí y todo el mundo quedó ¿qué es esto? hay que ver la diferencia de lo que es un dial pad donde vamos básicamente con los deditos a simplemente utilizar nuestros dedos para navegar en un teléfono entonces es importante que entendamos que toda esta estrategia que está aquí y esta estrategia no es nueva muchachos esto fue creado en 1960 por un señor llamado McCarty profesor de Harvard University y entendió de que estos eran los elementos fundamentales para entender lo que es la estrategia de mercader que se utiliza hoy en día que se le han agregado PES que se han agregado otras cosas pero esta es básicamente la estrategia ¿de qué se trata esta estrategia? bueno esta estrategia se trata básicamente de analizar el mercado externo ¿verdad? ¿cuál es el mercado externo? son aquellas cosas que no podemos controlar ¿qué no podemos controlar? COVID-19 de repente nos pasó y no supimos qué hacer ahora tuvimos que cambiar completamente la dinámica a raíz de esta pandemia en la forma como vamos a operar en un futuro porque hay cosas que podemos controlar y a su vez al tener una situación como la que tenemos actualmente obviamente cambió la parte legislativa y obviamente cambia la parte política y obviamente cambiará la tecnología entonces tenemos que reinventarnos adaptándonos a a ese factor externo que no podemos controlar y va a ser dinámico la tecnología nos puede cambiar la vida Apple le cambió la vida con el iPhone entonces lo que vivimos hoy en día es una es una señal y es una forma de entender que hay cosas que simplemente no controlamos pero hay cosas que sí y entonces si analizamos básicamente esta estrategia de este punto marrón hacia afuera entendemos que hay cosas que no controlamos pero del punto hacia adentro hacia las cuatro son las cosas que nosotros podemos analizar y controlar y adaptar y entre eso incluyen los elementos de nuestros clientes la compañía la competencia el FODAC que también lo llamamos SWAR análisis la evaluación del segmento con el targeting que es enfocándonos a ese a ese punto fundamental cómo nos diferenciamos cómo nos posicionamos y eventualmente llegamos a las cuatro PES pero si no entendemos dónde estamos qué hacemos cuáles son nuestras fortalezas cuáles son nuestras debilidades no podemos tener unas cuatro PES bien alineadas entonces tenemos que hacer la tarea de hacer un SWAR análisis que es un FODAC tenemos que hacer la tarea de analizar nuestro segmento tenemos que entender cuál es el mercado que consideramos nosotros que es verdaderamente el mercado más adecuado verdad y eventualmente cómo nos diferenciamos de la competencia es complejo pero es posible y ahí es donde entramos nosotros como ejecutivos y decimos no esta es la competencia y ahora les voy a enseñar cómo como parte ese proceso cómo se trabaja ese proceso entonces tenemos que entender que la estrategia son una serie de elementos verdad que requieren estudio investigación requieren mucho análisis para poder determinar cómo vamos a actuar nosotros con las cuatro PES porque las cuatro PES son los elementos que determinan finalmente cómo llegar al mercado si no estamos alineados con las cuatro PES señores vamos a perder nuestro dinero porque no vamos a llegar al mercado y eso pasa todos los días entonces seguimos adelante sabiendo que la parte externa es analizar la economía analizar la tecnología la política lo que nos está sucediendo y en base a eso tener la flexibilidad como organización para poder decir nos podemos adaptar a esta situación lo que no podemos es tener una organización rígida donde la gente no sabe ni por qué existimos la misión y la visión y el eslogan y todo lo que atribuye el producto y el servicio lo debes saber hasta el seguridad cuando entras a una organización hasta el CEO ¿por qué? porque ahí radica de cómo nosotros vamos a actuar de ahí radica de cómo qué es lo que nosotros representamos todos representamos un producto aquí está básicamente lo que podemos controlar lo que no hay cosas que básicamente podemos controlar como es la firma los clientes el ambiente competitivo pero también tenemos el ambiente social cultural hoy en día vivimos con una inmigración muy agresiva de países a otros donde nos cambia completamente la parte cultural y social sabemos que eso también hace un impacto en el ambiente económico por bien o por mal pero tenemos que tener esa visión como ejecutivos y poder determinar señores tenemos que adaptarnos y tenemos que cambiar porque si no cambiamos nos quedamos como Kodak inventaron la cámara y desaparecieron nunca pensaron que podías tú podías tomar una mejor foto sin tener que llevarlo a un laboratorio para que te la revelara entonces el ambiente tecnológico es fundamental porque la tecnología son soluciones y cada día va más rápida ¿por qué? porque la información fluye más rápido la información de hoy en día nos enteramos de todo en segundos de lo que existe y lo que desaparece entonces tenemos que estar muy atentos como organización para nosotros determinar y establecer esa estrategia integrada donde cada departamento cada persona cada individuo que está allá adentro sabe básicamente de qué se trata y para qué existe la organización y eso refleja nuestra estrategia de mercadería ¿cómo lo hacemos? determinando una visión entendible en una visión que nadie entiende determinar una misión una visión que la gente puede entender cuáles son los objetivos de cada uno y obviamente podemos poner si tú quieres un eslogan si tú quieres podemos poner un mantra que también se usa que ya es más profundo en decir reflejar básicamente lo que es la organización vamos a hablar un poquito sobre eso alguna pregunta hasta ahora por favor interrumpan mira que yo puedo estar aquí horas hablando todas las noches eso lo hacemos todos los profesores entonces ya entendemos lo que es la visión entendemos lo que es importante es ver el futuro en presente y lo que es la misión es cómo vamos a hacer las cosas y en qué periodo de tiempo ya bien sea vamos a enfocarnos en calidad ya bien sea en educar nuestro personal ya bien sea en una estrategia global o una estrategia local lo que tenemos es que identificar dónde estamos y a dónde vamos qué es la importancia del eslogan bueno el eslogan determina en pocas palabras lo que son por ejemplo aquellos de ustedes que han estado aquí en los Estados Unidos específicamente en el área de la Florida Miami ¿verdad? tenemos un supermercado que se llama Publix creado por un hombre en 1940 y pico ¿qué hizo Jenkins? Jenkins dijo bueno mira en vez de tener simplemente un mercado regular vamos a tener un mercado con confort con aire acondicionado donde la gente todo esté integrado todo esté limpio todo esté organizado ¿verdad? y vamos a representar las mejores marcas ¿y cuál fue su eslogan? donde comprar es un placer ahora de que por ese placer tenemos que pagar definitivamente porque él nos ofrece placer y eso se refleja en calidad y servicio y cuando nosotros integramos la calidad y integramos el servicio sabemos que eso va a ser un impacto al precio eso nunca lo olvides no existe alta calidad alto servicio con bajo costo eso no existe de hecho muchos de ustedes a lo mejor van a estar expuestos a un simulador y ese simulador te va a preguntar exactamente cómo quieres reflejar tus precios y tú vas a poner bueno yo quiero ser un proveedor de bajo costo pero quiero subir mi calidad y mi servicio y el simulador te va a decir no imposible porque lo importante del mercadeo es definir quiénes son no podemos mandarle a nuestros clientes o futuros clientes un mensaje que no se entienda tiene que ser claro y preciso como lo hizo Walmart Walmart dijo yo verdaderamente soy una empresa Walton que fue el creador de esto me voy a localizar a las afueras de la ciudad y voy a ofrecer precios bajos todos los días ¿cómo lo logró? bueno creando un poder de compra inmenso eliminando el proveedor del medio creando sus propias marcas y a su vez representando básicamente lo que es la marca como tal tú vas a Walmart y no vas a recibir el mismo servicio que tienes en Poblix no lo vas a recibir tu experiencia va a ser probablemente muy distinta pero por ello no te están diciendo que va a ser un placer ellos lo que te están diciendo es que cuando tú vayas a Walmart es porque estás buscando un precio bajo y eso es entendible entonces eso es lo que tenemos que entender ¿dónde posicionamos básicamente la marca? con respecto a las atribuciones y nuestros costos porque los costos determinan nuestro precio que es una de las P fundamentales en las 4 P tenemos el caso de McDonald's donde básicamente su misma metodología de trabajo el rediseño ¿verdad? de la cocina de McDonald's cambió la producción de la hamburguesa y crearon la ventana la famosa ventana que vamos en nuestro carro y pedimos la hamburguesa pues eso no existía entonces el mercadeo no solamente es crear este producto o este servicio no es también autoanalizarnos y determinar qué metodología estamos nosotros utilizando en forma operacional entonces ese departamento que estaba metido en una esquina y que todo el mundo se reía todos los días y vendían y se confundía el mercadeo con las ventas no el departamento de mercadeo es un departamento de investigación porque si la investigación está bien hecha pues las ventas vendrán solas y eso es lo que ha hecho Apple entonces tenemos que analizar nuestra competencia definitivamente si no analizamos nuestra competencia no entendemos qué es lo que está pasando en esa dinámica ayer presentaba yo una clase de ventaja competitiva y les presenté un punto de vista bien interesante el punto de vista era de un tech talk que muchos de los videos que yo presento son de tech talk donde decía deja que la competencia se mate en solo nosotros no apartamos de la competencia creamos una forma única de operar Southwest Airlines mientras todo el mundo estaba batallando por una ganancia que ya casi era imposible de tener Southwest dijo no yo no voy a entrar en competencia yo simplemente voy a ser diferente y sus ventas incrementaron pero es que para eso estamos para ser básicamente esos directores esos ejecutivos que podemos pensar fuera de la caja y decir señores voy a hacer las cosas en una forma diferente voy a evaluar mis atributos y voy a determinar mi posición y aquí estoy yo Mercedes Benz the best lo mejor lo mejor o nada es su eslogan que compite con Kia que compite con Toyota pues no ellos están posicionados en su posición en base a sus atributos en base a lo que ellos ofrecen en el mercado y lo que los hace diferente que los hace diferente sus atributos sus servicios sus diseños su parte emocional tenemos que entender de que tenemos debilidades pero las podemos convertir en fortalezas entonces ese FODA no solamente hay que hacer solo a la organización tenemos que hacérselo también a la competencia porque la competencia no podemos atacarla en sus fortalezas sino en sus debilidades y eso es muy importante entender qué es lo que está pasando en el mercado que la competencia es buena bueno algunos dicen que sí yo quisiera ser siempre el primero en llegar el que llega primero recoge agua clara que fue lo que hizo el iPhone entonces el FODA herramienta fundamental ¿para qué? para saber cuál es nuestra situación individualmente nos podemos hacer un FODA yo me puedo hacer un FODA ahora a mi edad y ustedes también y estoy seguro que dentro de un año cuando ustedes terminen su maestría su vida va a cambiar entonces vamos a buscar las oportunidades que no teníamos y las vamos a tener presentes ¿por qué? porque ya tenemos lo que hace falta y esas oportunidades que no podíamos tener ahora las vamos a tener y quizás hasta de sobra entonces es importante que entendamos que el FODA es una herramienta de análisis es una herramienta que siempre debemos utilizar ¿para qué? para determinar nuestra situación entonces tenemos que evaluar la competencia definitivamente porque al evaluar la competencia vamos a ver cuáles son las debilidades de nuestros competidores y automáticamente nos va a decir cuáles son las oportunidades que tenemos no es que el banco o el Fargo que tenemos aquí en Miami abre de lunes a sábado o el Tidibank que es mucho más pequeño abre hasta el domingo es que el Fargo la ventana está abierta hasta las 7 de la noche Tidibank que es más pequeño abre hasta las 9 de la noche entonces no necesariamente son cambios drásticos que tenemos que nosotros cambiar son detalles que nosotros podemos ofrecer para incrementar ¿qué? el valor elemento fundamental de la estrategia de mercadeo porque el mercadeo es si me satisface las necesidades si es verdad me satisface lo que yo quiero si es verdad me satisface los deseos pero si todo el mundo hace lo mismo entonces eso es lo que llamamos nosotros paridad no lo que te va a hacer diferente es convertirte en esa vaca morada que nadie la ha visto y de repente dice bueno yo nunca he visto una vaca morada esa es mi compañía la vaca morada porque esto es lo que nos hace diferente y este es el valor que nosotros ofrecemos y esta es mi posición entendamos de que para poder seleccionar esa oportunidad tenemos que hacer que tenemos que utilizar el FODA como parte fundamental cuando analizamos al consumidor tenemos que entender cuál es el perfil edad ingreso educación dónde viven qué hacen cuáles son las actitudes cuáles son sus conductas de compra cuáles son sus patrones de compra hoy en día vamos a estar lejos como poner lentes especializados con una computadora para determinar qué es lo que ve la gente en un supermercado podemos saber eso hoy en día medimos la frecuencia del cerebro los pulsos la pupila estudiamos todo para saber básicamente qué es lo mejor que podemos nosotros ofrecer porque no podemos perder cuando convertimos hacemos una campaña de promoción una campaña de promoción en la televisión cuesta dinero aunque muchos de ustedes ya no ven televisión entonces nos tenemos que ir ¿dónde? a los teléfonos entonces cuando se segmentamos analizamos la dimensión del mercado identificamos los segmentos quiénes son el nicho el nicho ¿verdad? para poder hacer la transición de ser cuál es el posicionamiento ¿qué es posicionamiento? aquella donde qué tan lejos estamos de la competencia y las atribuciones que nosotros ofrecemos pero lo más importante es que es lo que nos hace diferente recuérdense de esa vaca morada porque si de repente vemos un rebaño de vacas y vemos una morada bueno ¿qué hace esa morada ahí? bueno esa es mi compañía la morada para eso se requiere mucho análisis ¿cómo analizamos la competencia? la mapeamos la ponemos en un gráfico y determinamos dónde estamos con respecto a los elementos fundamentales que el cliente quiere yo por ejemplo uso este jabón el DOF hidratante desodorante estaquial ¿verdad? pero ¿por qué? porque yo básicamente eso es lo que a mí me gusta y es lo que yo puedo pagar la diferencia de DOF a Safeguard por ejemplo es bastante diferente porque DOF no quiere competir con Safeguard pero si compite con TONE entonces mapeamos vemos visualizamos y determinamos dónde estamos con respecto a los elementos más importantes ¿cómo nos diferenciamos? con el paquete nos diferenciamos con lo que ofrecemos podemos diferenciarnos con el precio con el valor que ofrecemos y básicamente entender de que esa marca es nuestra identidad cuando a ti te digan que es un brand la contestación es una identidad porque cuando tú ves McDonald's cuando tú ves Mercedes Benz o ves Toyota ya tú sabes lo que es nadie tiene que explicar de todos los atributos de cada marca pero también tenemos que tener en cuenta algo muy importante que no podemos perder como ejecutivos en qué etapa estamos yo recuerdo que Blackberry estaba aquí en madurez pero de la noche a la mañana llega a la introducción un teléfono que no conocían un teléfono que básicamente una compañía que nunca tuvo teléfonos pero que inventó y revolucionó la industria con la pantalla con el manejo de la pantalla y entró básicamente con un precio alto ¿por qué? porque aquí lo vemos las utilidades ¿por qué la introducción los precios normalmente son más altos? porque tenemos que invertir dinero en investigación lo que llaman R&D Research and Development porque antes de Apple llegar con el iPhone estoy casi seguro que gastaron millones de dólares en determinar si ese producto era factible cuando pasamos de la introducción que somos los primeros que llegamos ahí recuerden el agua clara ¿verdad? es importante pasamos a la parte de crecimiento ¿qué pasa en esa etapa de crecimiento? entran otras compañías porque todo el mundo quiere un pedazo del pastel entonces ¿qué nosotros nos concentramos en expandir nuestro pedazo? llegamos primero o estamos ya en el crecimiento y empezamos a diferenciar a diferenciarnos de una compañía a otra ya bien sea creando promociones sin diluir la marca muy importante porque a veces pensamos que bajando el precio vamos a vender más no necesariamente eso puede diluir la marca la marca tenemos que proteger su posición no podemos moverla de donde está si queremos satisfacer otro mercado de más bajo rendimiento ¿qué hacemos? bueno básicamente lo que hacemos es que creamos otra marca estamos estamos todos juntos todavía ¿me están entendiendo muchachos? sí profesor sí todo claro ok McCarthy 1960 crea las 4P entendiendo que el producto es importante pero ¿qué es el producto? bueno el producto simple se refiere a un artículo que satisface las necesidades en una forma tangible e intangible normalmente un servicio es intangible y ahí hay muchos retos porque lo que no vemos tenemos que percibirlo entonces creamos experiencias ¿cuál es la experiencia de? ¿cuál es la experiencia de un hotel Hilton? bueno es una experiencia de servicio extraordinaria pero también tengo cosas tangibles la decoración las habitaciones el comedor el servicio de las personas pero también tengo cosas intangibles como es levantar el teléfono y pedir un café o un desayuno y me lo traigan al minuto entonces tenemos que entender de que lo importante del producto no solo es el ensambio no es como lo embalamos ¿verdad? como como lo surtimos como lo diseñamos como lo empacamos y también existe una función indireta que es la garantía hay productos que son más sensitivos a garantía que otros entonces tenemos que entender que la garantía es fundamental ¿cuánto es la garantía? bueno aquí en los Estados Unidos no sé si en Perú por ejemplo en el mercado automotor entendemos que las garantías son importantes en Toyota te da 50.000 millas pero si vas a comprar un Jeep te dice 100.000 millas pero ¿por qué? bueno porque la Toyota vende más es más duradero ¿verdad? es un carro que básicamente no requiere de tener 100.000 millas entonces ¿cómo manejamos las devoluciones? todo eso es fundamental el precio importante ¿por qué? porque el precio es la única P que refleja valor ¿cómo refleja valor? bueno ¿cuánto me cuesta? y es la única P que produce dinero entonces tenemos que ser muy estratégicos con lo que se refiere al precio ¿por qué? porque el precio radica en que en los cálculos de nuestros costos si no calculamos bien los costos no podemos determinar los precios y entre los costos está el servicio está la calidad sobre todo los costos variables un cambio de un porcentaje vemos que cambia completamente el precio aquellos de ustedes que han tomado la clase de cálculo de mercaderos entonces incorporamos descuentos fijamos precios de acuerdo al momento hay veces que hay productos que son más sensitivos donde incrementamos el precio ¿por qué? porque estamos en una en un season en una época donde hay más consumo creamos promociones cuando no las hay tenemos que entender los momentos entonces cada industria es diferente o sea nuestras tácticas de precio varían de acuerdo también a nuestra posición las condiciones de pago ¿verdad? todo eso quien nos distribuye todo lo que lo que llaman lo que llamamos nosotros los canales de distribución el lugar como tal fundamental ¿por qué? porque el lugar determina quién nos vende ese producto y tiene que estar alineado a las 4P ¿por qué? porque si nosotros tenemos un alto producto de alta calidad de alto servicio no podemos darle la exclusividad a cualquiera tiene que estar en alineado a nuestra marca por eso es que tú no ves por ejemplo un Lexus no sé si existe allá en Perú que es hecho por la misma compañía Toyota pero tiene otra posición otra experiencia otro producto y una diferencia de 20 y 25 mil dólares más caro que un Toyota regular entonces ¿quién no lo surte? a veces se crean franquicias para precisamente proteger la identidad de la marca cómo lo transportamos cómo lo almacenamos cuál es la logística todo eso tiene que ver con lo que se refiere a distribución es una intensa la distribución de manera de que todo el mundo lo puede distribuir dependiendo la industria donde estamos estamos en la más selectiva donde tenemos ciertas compañías que pueden vender nuestros productos y tenemos esa exclusiva es básicamente exclusiva ciertos distribuidores pueden vender nuestros productos la promoción fundamental porque la promoción es que cómo nosotros nos comunicamos con el mercado las relaciones públicas la integración de la comunidad como parte de la estrategia la frecuencia de los mensajes porque a veces tenemos que entender el impacto y la frecuencia ¿por qué? porque tenemos un consciente y un subconsciente tenemos una memoria corta y una memoria larga entonces tenemos la memoria corta que es la que tenemos que alimentar constantemente la memoria larga es cómo manejar una bicicleta una vez que aprendiste simplemente agarras otra bicicleta y la vuelves a manejar lo tenemos que reaprender prácticamente pero lo importante es mantener la frecuencia necesaria sin llegar al factor fatiga y decir esta es la forma que yo te voy a alimentar todos los días entonces por eso creamos creamos presentaciones para crear lo que llamamos nosotros dos awareness ponemos billboards en las carreteras que son que reflejan ponemos el nombre en cada oportunidad que tenemos ¿por qué? porque tiene que estar fresco porque cuando yo voy a tomar una decisión en comprar algo compro lo que conozco no lo que desconoce los seres humanos compramos lo que conocemos la única forma de reflejar lo que conocemos es comunicante importante entonces las cuatro P's bueno es básicamente mantener alineado nuestra estrategia ¿verdad? con todo el estudio de analizar nuestra compañía de entender la competencia de hacer un FODA apropiado de entender la segmentación y el targeting de entender lo que nos hace diferente fijar nuestra posición y hacer esa transición a las cuatro P's porque las cuatro P's es lo que nos va a ayudar a nosotros entender y ser eficientes y efectivos en el mercado al ser efectivos en el mercado ¿qué significa eso en términos de de dólares de soles que podemos incrementar nuestras ventas y al incrementar nuestras ventas adquirimos mucho más mercado al que tenemos y a su vez el valor de la empresa pues sube y en el mercado bursátil eso es una de las cosas que más vale ¿cómo adquirimos más mercado? entre las cosas entonces entendamos que este es básicamente la estrategia de mercadeo entendamos que la estrategia de mercadeo tiene estos componentes entendamos que si no analizamos cada uno de estos elementos en la forma apropiada podemos perder el mercado y básicamente esta última parte que quería presentarse y esto radica mucho en este mundo global que vivimos cuando hablamos de las cuatro P's y del mundo internacional tenemos que entender los elementos cuáles son los elementos culturales cuando ustedes oigan una estrategia de mercadeo internacional automáticamente piensen en cultura porque cultura son los valores que tenemos es lo que le damos es lo que somos mencionábamos anteriormente cómo funcionaban las cosas en Latinoamérica no todas las Latinoamérica es igual entre paréntesis pero ahí también radica la lengua cómo nos comunicamos qué infraestructura tiene ese país tiene luz tiene agua tiene puertos tiene aeropuertos qué sistema económico tiene es un capitalismo no es un comunismo un socialismo bueno entonces tenemos que entender esa forma política legal y sistemas legales donde tengo yo el derecho de crear vender y derecho de privacidad entonces ¿por qué les pongo yo este esquema aquí? porque quiero que entiendan y cuando le hablen a ustedes de la estrategia internacional entiendan que tenemos que analizar como cuestión básica la cultura el lenguaje la infraestructura el sistema económico el sistema político el sistema legal que es fundamental les voy a presentar un video si me dan una oportunidad voy a quitar esto un momento déjame ver si lo puedo poner aquí es este que está aquí te voy a cambiar un poco aquí me disculpan un segundo porque voy a hacer que si no lo pongo así no lo pueda tener le voy a poner un video y después ustedes me cuentan creo que tenemos pocos minutos ya pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos hacer vamos a ver esta presentación que tengo yo aquí ok vamos a ver esta ven el screen lo ven lo ven todos Erwan lo ves con el sonido correcto en el año 1950 Neil Borden profesor que impartió clases durante 40 años en la Harvard Business School detectó 12 conceptos como las preocupaciones más comunes de los responsables de marketing de las empresas la idea era detallar en un listado sencillo una serie de tareas y áreas en las que dicho responsable debía actuar para mejorar sus resultados de marketing este es el listado original publicado por Borden en 1950 diseño del producto precio marca canales de distribución personal de ventas publicidad promoción packaging exhibición o PLV servicio distribución investigación esta lista de 12 conceptos fue simplificada por McCarthy profesor de la Michigan State University en 1960 a los cuatro elementos clásicos o cuatro P's producto precio punto de venta o distribución y promoción 1 diseño del producto proceso mediante el cual las empresas desarrollan productos que en una fase posterior comercializarán con el objetivo de satisfacer necesidades de los consumidores 2 precio es el pago que permite la adquisición de un producto o servicio generalmente se expresa en unidades monetarias la empresa debe fijarlo teniendo en cuenta la estructura de costes de la compañía las variables del mercado por ejemplo la competencia el posicionamiento que se pretende lograr con el producto la percepción del consumidor 3 marca es el proceso de construcción de una marca por medio de la administración estratégica de una serie de atributos que permiten el reconocimiento de la misma por parte de los consumidores y demás agentes que actúan en el mercado atributos a tener en cuenta en la construcción de una marca nombre identidad corporativa posicionamiento lealtad de marca arquitectura de marca es importante no confundir el valor de marca con el valor de una compañía ya que son conceptos independientes 4 canales de distribución son las vías a través de las cuales una empresa hace llegar su oferta productos o servicios al consumidor final podríamos hablar del sistema que permite a las empresas trasladar los mismos desde el lugar de producción hasta el lugar donde se produce la transmisión de la propiedad al consumidor 5 venta es el conjunto de actividades realizadas por el equipo de ventas para lograr la compra de los productos o servicios de una compañía por parte de un consumidor 6 publicidad las empresas necesitan decirle a los consumidores que tienen lo que necesitan así como transmitir los cambios que experimentan para ser consideradas como una opción en el momento de la compra el objetivo de una campaña publicitaria puede variar dependiendo de la estrategia de la compañía estos son algunos ejemplos dar a conocer un nuevo producto o servicio facilitar la labor del departamento comercial por medio de un aumento en el reconocimiento de la marca mejorar la imagen de un producto o marca reposicionar un producto o marca 7 promociones son el conjunto de técnicas estímulos y acciones limitadas en el tiempo que una empresa pone en práctica para alcanzar unos objetivos específicos premiamente definidos este tipo de acciones pretenden un aumento de las ventas a corto plazo lo cual se consigue por medio de incentivos que motivan a los consumidores para la adquisición de los productos o servicios 8 packaging es la combinación por medio del diseño y la técnica de diferentes materiales con el objetivo de poder almacenar distribuir y utilizar un producto logrando además que sea atractivo para el consumidor y obtener el posicionamiento deseado por parte de la marca el packaging debe también lograr una identidad propia para el producto y una diferenciación de la competencia en el lugar de venta 9 publicidad en el punto de venta PLV es la publicidad realizada en los lugares donde se comercializa el producto o servicio las tácticas de PLV pueden ser puestas en práctica tanto por el fabricante como por los distribuidores algunos ejemplos displays acciones a través de la megafonía métodos audiovisuales stoppers cintas de lineal cartelera 10 servicio el nivel de servicio es el conjunto de acciones que ponen en práctica el fabricante el posible distribuidor y el comercializador con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente es fundamental para las empresas medir y valorar el nivel de satisfacción en cuanto a servicio por parte del cliente un buen producto y un mal servicio pueden hacer mucho daño a cualquier organización 11 manipulado el manipulado de productos es un área fundamental de la logística de esta parte del proceso depende en gran medida el estado y la apariencia con la que llegará finalmente el producto al consumidor final lo cual tendrá sin duda una gran influencia en las ventas logradas finalmente 12 investigación incluida en la lista original de Burden la investigación se considera un proceso mediante el cual las empresas y organizaciones recogen información que posteriormente es analizada con el objetivo de obtener indicadores sobre la percepción del público objetivo y del consumidor en cuanto a su marca productos servicios etc bueno tenemos unos minutos todavía que les pareció el video que les pareció vamos a ver Manuel que te pareció bastante interesante es toda una visión de todo lo que es lo que incluye el marketing todo lo que incluye marketing tú lo has dicho un video bien bien detallado bien corto pero bien preciso Edward tú tienes alguna pregunta a ver no no profesor en realidad comparto lo que dice Manuel o sea básicamente nos brinda la visión general de lo que es el marketing basado en las 4P basado en las 4P señores tenemos que pensar para ser diferentes para poder hacer las cosas diferentes tenemos que ser ejecutivos dinámicos donde buscamos básicamente tenemos que buscar lo que podemos hacer en una forma distinta lo bonito de esta generación que son ustedes la gran mayoría de ustedes es que esta generación está buscando diferencia que esos patrones que existían antes pues ya no existen hay cosas buenas que podemos adquirir pero también hay cosas que verdaderamente podemos cambiar entonces a veces tenemos que pensar fuera de la caja como dicen los americanos y tratar de ver en de qué forma tanto en la forma gerencial la forma operacional la forma financiera la forma de mercadeo para nosotros determinar qué estrategia deberíamos debemos utilizar para poder penetrar el mercado y ser efectivos y la única medida para determinar si somos efectivos no es el retorno de la inversión es indicador alguna otra pregunta para ustedes profesor me quedó más que nada cuando estuvimos viendo el tema de Apple Apple es una love mark pero no necesariamente todas las love mark tienen que ir por el lado de estatus o de precio no pueden tener otros atributos si puede ser algo digamos es que es que el love mark es emocional es proteger el ambiente es contribuir con las causas mundiales es 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 respetar el agua es ayudar a los niños o sea podemos crear tantas emociones donde sabemos muy bien que aquellas empresas que trabajan protegiendo y creyendo en el ambiente y ayudando a la comunidad por eso que tiene que ser de una forma holística que llamamos hoy en día ¿verdad? donde integramos la comunidad también en este proceso sabemos que somos más receptivos inclusive hasta en la compra de acciones en el mercado bursal bursal entonces el marketing es complejo es dinámico es cambiante sin embargo tenemos que tener una visión muy amplia de los elementos que afectan o que hacen impacto en nuestra estrategia esa visión de ejecutivos que tenemos que tener cada uno de nosotros porque somos unos ejecutivos para eso estamos sacando un MBA o somos nuevos empresarios o somos empresarios ¿verdad? donde tenemos que tener la capacidad de poder ver lo que la gente no ve eso es lo que nos hace diferentes muchachos es ver lo que la gente no ve recuérdense de eso ¿alguna otra pregunta? por favor ya estamos ya terminando la clase profe una consulta y Carolina por ejemplo yo cuando quiero desarrollar promociones o cuando quiero ejecutar ciertas acciones marqueteras para poder impulsar las ventas no necesariamente esas acciones se tienen que medir de manera cuantitativa sino también cualitativa entonces yo quería saber más o menos qué indicadores son los que se deberían manejar para poder saber que realmente alguna acción puntual de promoción ha llegado a repercutir en ese recupero de inversión que al final se quiere bueno y eso es una muy buena pregunta Carolina porque todos pretendemos que la promoción es directamente proporcionada a la venta la promoción es gradual o sea yo de la noche a la mañana no veo un anuncio de black level verdad o johnny walker black y voy a una licor y me paro en el carro en el medio de la autopista y voy a comprar una botella de scotch pues no pero en el momento que yo básicamente tengo al frente una variedad de licores al frente voy a escoger la que conozco y no la que conozco pero contestándote la pregunta Carolina una de las indicadores fundamentales de la promoción es la venta pero hay estudios donde evaluamos la marca entonces también incrementamos en lo que nosotros llamamos brand loyalty que es aquellos que son leales a la marca cuántos hemos incrementado a través de los años entonces cuando hacemos una promoción no podemos pensar de que la noche a la mañana vamos a tener la gente entrando por la puerta no es un proceso gradual es un proceso que vemos que la gente va entendiendo al menos que tengamos un sustituto revolucionario como el que tuvimos con el iPhone que son fenómenos que pasan esos fenómenos no ocurren como en la industria farmacéutica ha sucedido con otras soluciones donde creamos productos que revolucionan la forma que vivimos entonces como parte cuantitativa medimos la venta como parte cualitativa medimos la aceptación de la marca y la lealtad a la marca hay formas de cómo medirlo importante a la orden otra pregunta por favor muchachos si no voy a tener que ir a Perú a darles otra clase profesor basado en lo que dice Carolina en realidad si me abre una me abre una duda o sea si bien es cierto yo voy a medirlo en base cuantitativamente en base a las ventas ¿no? a los ingresos y yo quiero medirlo cualitativamente y usted me dice que puede darse desde otra de otra de otra manera ¿no se puede dar con el seguimiento también si nos supongamos de que mi publicidad mi producto la tengo en redes sociales y se puede dar también por los números de like? por supuesto buenísima observación de tu parte muy buena observación ¿sí? porque tenemos sabemos que los likes ¿qué nos dicen los likes? los likes nos dicen que gustamos en el mercado ahora no necesariamente el like es una venta lo que tenemos de determinar es cuántas personas dijo like y pasaron del like a nuestra página web o hicieron la orden claro ahí ya entra un tema de conversión ¿no? un tema de conversión tú lo has dicho pero muy buena observación de tu parte definitivamente los likes determinan la aceptación de nuestro producto yo recuerdo que hice un estudio con un muchacho de un proyecto que se llamaba el capstone que era la clase final empezó con 111 likes y terminó con 11 mil pero fue una conversión completa que hicimos de cambios estructurales de imagen de emociones de cambios históricos hicimos una cantidad creamos un personaje creamos un nuevo logo o sea rediseñamos completamente la estrategia y fue de 101 likes a 11 mil likes o sea en menos de 3 meses ¿no? y eso me enorgullece porque sí trabajamos y hay medidores de eso hay medidores inclusive que miden cuánto tiempo tuvo una persona en tu página web hoy en día podemos tener artistas así no, no lo que iba a decir creo que todo eso se trabaja con Google Analytics con Google Analytics hay otros Analytics que son importantes porque trabajamos con todos los alogarismos yo que estoy planificando un viaje para Las Vegas pues hoy en día hoy me encontré en mi Instagram información de todos los hoteles en Las Vegas creo que Antonio que es un crack en este tema pues me puede dar una visión más plasma sí o sea ahora ya no es lo último en realidad ya viene desde hace yo lo escuché hace ya un año más o menos que ahora hay un tema que se llama análisis de sentimiento que se hace en tiempo real en real time en lo que es las redes sociales ok entonces se analiza todo aspecto digamos de la persona si creamos la persona exacto a nivel de la persona exacto todo lo que involucra todo el detalle en sí claro imagínate tú estás mencionando algo que ya los políticos lo han descubierto que es determinar la persona eso lo ha hecho analíticamente lo hace inclusive una compañía muy famosa en Inglaterra que trabaja identificando quién puede ser el potencial que vote por ese candidato exacto exacto también hay ese tema de de cuánto el cliente puede el tiempo que el cliente pasa viendo un producto ¿no? sí claro todo eso en tiempo real y se le manda promociones incluso al celular se puede determinar en tiempo real qué es lo que más ve qué producto más ve el tiempo el clúster ubicado se detecta y se le manda la promoción ya sea un USC un SD o un SMS usted es que conoce Telco debe conocer eso entonces sí por supuesto o si hay una promoción cerca a una cuadra caminando y se le dice mira hay una promoción en Bembo de tal 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 bueno todo lo que es en base a ubicación es que hoy en día tenemos herramientas que no teníamos antes gracias al internet entonces todo es integrado podemos determinar que saber dónde navegas lo que consumes porque lo importante en marketing también es determinar los patrones de consumo el patrón de consumo hace que nosotros nos concentremos en aquellos productos que verdaderamente se venden y eliminar aquellos que no y eso está o sea una cosa es ese ese tema de analizar el cliente en realidad el entorno y otro tema importante es el internet de las cosas que también es algo que ya ha entrado aquí en Perú la verdad que no veo todavía muy avanzado pero sí son temas que que hacen que la tecnología digamos brinde el servicio y que esté todo interconectado ¿no? con su casa conectado con el supermárquez con el banco etcétera etcétera y a veces asusta un poco porque nuestra privacidad a veces está en juego ¿no? en muchas de esas cosas porque entendemos pero eso ya es otro punto de vista ¿no? en el cual lo que siempre me he preguntado profesor disculpe lo que usted recalcaba en el tema de hay que ver más allá ¿no? entonces pero ¿cómo ver más allá? ¿no? o sea mucho hay de marketing mucho hay de las 4P etcétera etcétera pero ¿cómo ves más allá pensando? yo he leído todos los libros de de Apple de de Bill Gates este y de otra gente en temas de tecnología y claro o sea ellos han visto algo que que nosotros no lo hemos visto ¿no? entonces este bueno también recuérdate que existe la oportunidad de acuerdo al momento que estás viviendo ¿no? estás viviendo Steve Jobs prácticamente la compañía estaba estática yo fui uno de los que compró un Macintosh por ejemplo que nadie lo entendía y terminó en un garaje pero ¿qué pasa? las cosas tienen su momento y y y aquellas emprendedores ¿verdad? crean una idea en esto lo que llamamos nosotros incubadoras de negocios donde tenemos muchachos jóvenes que lo único que hacen es pensar y convertir ideas en negocios claro y se van convirtiendo en tendencias y eso es lo que uno va haciendo la lectura ¿no? exactamente se van haciendo lecturas de tendencias y hacia eso se van enfocando hay ahora lo que son en todas las empresas hay sectores o oficinas especializadas en lo que son como ver un poquito las tendencias del futuro pues van leyendo cuáles son las tendencias y en base a eso se van enfocando ¿no? son muy cercanas a los CEOs de las empresas se van leyendo hemos entendido hemos entendido yo estuve hace poco estuve dando una charla inclusive llevé a unos estudiantes peruanos a un business incubator aquí mismo en Miami y tú entras a esa oficina y no es la oficina que tú entras en todos lados está lleno de cubículos y todo es rígido no esto aquí inclusive hasta los perros están en la oficina porque es que hay un dinamismo diferente donde esos patrones que nos llevaban rígidos de las organizaciones ya no existen en aquellas o sea existen pero es por ejemplo como Google por ejemplo tiene una forma de trabajar muy distinta a lo que trabajan otras empresas ¿por qué? porque lo que queremos es que la gente piense y que busquen las oportunidades y las ideas y más importante lo que comentó José las tendencias y una vez que navegamos navegamos esas tendencias es como surfear una ola no sé si alguno de ustedes ha surfeado alguna vez yo fui surfista en mi época aunque ustedes no lo creen que es esperar esa ola y esa ola que te lleve que te impulse entonces muchachos estamos viviendo momentos extraordinarios extraordinarios porque hoy en día lo que tenemos es que entender estas generaciones estos muchachos jóvenes que tienen unas mentes frescas que tienen que codifican que tienen estos cables diferentes a los que tenemos nosotros por eso que a mí me encanta enseñar porque cada vez que yo enseño mis clases me quedo impresionado de los resultados de estos muchachos de las capacidades que la información les ha dado entonces tomemos ventaja de la tecnología lo está hablando por nosotros ¿no profesor? ¿ah? lo está hablando por nosotros por ustedes claro claro por ustedes profesor una consulta y a veces siento ¿sí? es un tema más de percepción que mucha gente está pensando en que le llegue la idea y y y está dando revueltas y no utiliza por ejemplo ciertas herramientas analíticas como para revisar tendencias o lo que llamamos los estudios de mercado y lo demás igual siguen siendo valideros ¿no es cierto? claro claro que sí porque es que las ideas básicamente no llegan del cielo o sea hay un proceso de convertir una idea en un negocio de hecho hay cursos ya establecidos y capítulos en secciones de mercadeo donde dice cuáles son los procesos a seguir pero lo importante es el día mismo es que alguien te llegue y te diga yo recuerdo cuando inicialmente me hice ingeniero y llegué a una empresa tan asustada tenía 23 años y y llegué con el manual de ingeniería industrial debajo de mi hombro ¿no? pensando de que me iban a preguntar algo qué sé yo era mi primer trabajo y de la noche a la mañana me dice la mujer tú agarras el libro y lo pones en una esquina y porque nosotros te pagamos a ti para pensar bueno yo pensé que me iba a desmayar honestamente el susto pero es que la realidad fue esa era que tenía la capacidad de pensar y eso es lo que nosotros llamamos el pensamiento crítico y eso es lo que ustedes están desarrollando ustedes en su maestría profesor disculpe y también tiene que ver con el tiempo con los tiempos ¿no? porque pueden haber momentos en los cuales pueden haber muy buenas ideas pero que no van de acuerdo con los tiempos no es un momento o justamente no se no se pudo desarrollar en esa ocasión ¿no? por ejemplo la plataforma del Zoom por ejemplo no es muy buena todo pero esta plataforma es una copia de lo que es el Dintol en China por ejemplo ¿no? sí y que no se desarrolló a nivel occidente como sigue en el oriente por ejemplo ¿no? y que no es muy conocida por aquí ¿no? y es si uno la revisa es una copia tal cual más práctica en todo caso que lo que es el Dintol ¿no? sí pero le llegó su momento ¿no? sí claro hablar de los momentos ¿no? nos cambió la vida hace un año estábamos en otra posición en la vida y de la noche a la mañana se crearon nuevos negocios aquellos negocios que no vendían internamente ahora venden a través de del internet a través de de llevar el delivery le pasó a Publix Publix creó una Publix en el supermercado creó una forma de vender a través del internet y nadie nadie lo aceptó ¿por qué? porque los los celulares en ese momento no tenían las capacidades que tienen ahora entonces hay que reinventar hay que reinventar y constantemente hay que buscar la tendencia hay que convertir las ideas hay que saber oír que a veces escuchar a veces nos dicen cosas y por cuestiones de practicidad las descartamos pero es que de repente si escuchamos bien podemos hacer cambios fundamentales y crear estrategias y también tenemos que creer en nosotros mismos porque eso es un punto fundamental es poder creer en lo que vamos a hacer y toda esta gente Steve Jobs todos estos grandes hombres que han cambiado digamos el mundo prácticamente es porque han creído en ellos mismos también recuérdense que Microsoft la misma Apple todos empezaron en garajes empezaron todo empieza por pequeño todo empieza por pequeño nada empieza por grande todo es una idea lo que pasa es que tenemos que ser consecuencias tenemos que ser inteligentes tenemos que ser proactivos tenemos que rodearnos de gente que sabe hacer las cosas tenemos que aceptar las nuevas ideas tenemos que estar abiertos a los cambios como empresarios como CEOs que vamos a ser o somos de entender y estar abiertos a las cosas nuevas y va a haber cosas que funcionen pero hay otras que no así que la importancia de todo esto es señores somos seres pensantes que tenemos una educación de alto nivel no todo el mundo tiene un MBA no todo el mundo logra completar un MBA una vez que ustedes logren esto estoy seguro que la visión y la perspectiva de todas las evaluaciones ejecutivas que ustedes van a tomar van a tener un impacto mucho más amplio así que alguna otra pregunta bueno quiero darle las gracias para mí es un privilegio de verdad cada vez que me invitan compartir con ustedes espero verlos allá en Usil ya he estado ya varias veces me encanta la comida peruana me encanta toda la dinámica verdad de ese país lo único que me falta conocer es Machu Picchu pero eso ya tengo que ir de vacaciones y Cusco y todo ese prehispánico pohispánico que tienen ustedes esa civilización extraordinaria que tienen ustedes en sus genes quiero darle las gracias de todo corazón los quiero a todos estoy en contacto para cualquier referencia aquí en Miami en Usil Miami muchas gracias a todos muchas gracias profesor que tenga buenas noches hasta luego gracias profesor hasta luego gracias profe hasta luego siempre hasta luego gracias profesor buenas noches buenas noches hasta luego hasta luego gracias por esta es una de las tareas que realiza gerencia para todos en su departamento de documentales educativos por eso queremos darle las gracias por acompañarnos en la difusión de esta exposición gerencial y por compartirla en la comunidad de estudios de la gerencia que realiza Gracias por ver el video.